Venga empieza Vivo Yaste Vivo Yaste Vivo Yaste, se va preparando Vivo Snow vs Vivo Rula Vivo Yaste Vivo Yaste Vivo Yaste Dejalo El Street Monster Oh, segunda rueda Vivo Yaste 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Figur town! ¡Soul tommy! ¡Gracias! ¡Oh, ¡nice! ¡Nice! ¡Muna aplausos a la sincan! ¡Melo meroso, ¿no? ¡Muna aplausos a la sincan! ¡Mega! ¡Vivo el Jack! ¡Vivo el Jack! Contra... ¡Roland! ¡Vivo el Rodan! ¡Venga! ¡Vivo el Rodan! ¡Ahí está! ¡Roland! ¡Venga! ¡Viva el Rodan! ¡Venga! ¿Quién quiere? ¡Venga! ¡Empieza! ¡Roland! ¡Roland! ¡Tú! ¡Tú! ¡Venga! ¡Yeah! ¡Representando a la nueva generación! ¡Motivando! 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 ¡Yeah! 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 ¡Ny! ¡Ny! ¡Venga! ¡Como refill de Chanc! ¡Venga! ¡Con todo Chanc! Esta es la ultima batalla Esta es la ultima batalla Esta es la ultima batalla Roque 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 4